¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarle. Estamos en una entrega más de diálogos a través de NB Periodismo de Investigación. Este día se encuentra con nosotros la doctora Rogelia López Ocampo, fundadora y presidenta de Jubecam, Coatepec y también está con nosotros la psicóloga María Eugenia Arcos, a quienes les doy la más cordial bienvenida a este programa de diálogos por NB Periodismo de Investigación. Doctora Rogelia, pues a mí me gustaría iniciar preguntándole qué significa Jubecam y a qué está enfocada. Gracias, Ángeles, por la invitación, primero que nada, y luego para hablar sobre nuestro tema, ¿verdad?, que es el grupo Jubecam y quiere decir juntas venciendo al cáncer. Sí, porque somos mujeres que hemos pasado por cáncer de mama. Aquí tenemos a Maru, que tenemos en común el ser operadas, sí, de cáncer de mama. Y nos conocimos en el grupo Jubecam. Es un grupo de apoyo, es una red, sí, y somos más de 200 personas que han pasado por el grupo y actualmente que estamos en actividad, digamos que estamos activas, somos como 120, sí. En esta ocasión estamos aquí para invitarlos a una expoventa que tenemos, que vamos a tener el viernes 16, este viernes, a las 10 de la mañana, de 10 a 4, y ahí se trata de dar a conocer el grupo en primer lugar, sí, hablarles sobre la autoexploración mamaria, que es un principal objetivo de Jubecam, y también hacernos de recursos económicos a través de comida que vamos a ofrecer, de tejidos, de cosas manuales que hacen nuestras compañeras para obtener un poquito de recursos para las que tienen esa necesidad de no completar para sus pasajes, para sus medicamentos. Entonces, vamos a estar ahí en bajos del Palacio Municipal que nos han prestado, sí, el local. Ok, muy bien. Pues, doctora o María Eugenia, no sé quién de las dos quisiera comentar esta situación por la que lamentablemente las mujeres, y bueno, en el caso también de algunos hombres, llegan a pasar en el caso del cáncer de mama. ¿Cómo estamos? No sé ustedes si tienen algún tipo de cifras de la situación del cáncer en Veracruz, particularmente en Jalapa, y cómo es que ayuda a Jubecam a enfrentar esta enfermedad. Bueno, realmente no conozco las cifras, lo que sí le puedo comentar es la experiencia que tenemos, en la forma que Jubecam está respondiendo en atender a todas aquellas mujeres, principalmente que están transitando o han transitado el cáncer de mama, y que desafortunadamente algunas, como es mi caso, seguimos en tratamiento porque no sé de esta situación de salud, y ha hecho metástasis en otros órganos, como en mi caso, mama hacia pulmones. Sin embargo, el hecho de estar en las redes social, en la red social, no de internet, sino física, directa, de contacto, como es Jubecam, donde hay tanatólogas, hay otras compañeras psicólogas, hay abogadas, hay nutriólogos, gente voluntaria que nos está apoyando, nos está asesorando, ya viene un grupo de médicos, oncólogos, especialistas, que nos comparten su saber también de manera voluntaria, y nos van asesorando, nos van apoyando en cómo seguir adelante. Entonces, es una red de apoyo en la que estamos unas a otras apuntalándonos para seguir adelante en esta transición de salud. Estas más de 200 personas o integrantes, doctora, son personas que han padecido, que lo padecen, o son familiares, y cómo es que enfrentan esta situación? No, son pacientes, son mujeres operadas de cáncer de mama, sí, que a través de estos 12 años que tenemos ya de fundadas, nos han visitado, o se han quedado con nosotras, por estos apoyos que nos hablaba Maru, también tenemos fisioterapia, sí, que muy pocos hospitales lo tienen, nosotros contamos con una fisioterapeuta en Jalapa y otra en Coatepec, y que nos apoyan porque es muy importante para que posterior a la operación de cáncer de mama, recuperemos la movilidad de nuestro brazo, porque nos operan los ganglios de las axilas o de la axila, y entonces queda uno limitado, sí, y aparte de la espalda, del cuello, dolores en el hombro, sí, y eso, y es campo de la fisioterapeuta. Todos son pacientes que han llegado a nosotros a través de esa comunicación verbal en general, o que nos han visto en Facebook, o que nos han leído, y por eso nos interesa mucho que en estos medios de comunicación nos apoyen, nos echen la mano, porque sí realmente estamos necesitadas de comunicación. ¿Cómo es que sobreviven como Jubecam para pagar a todas estas personas como el fisioterapeuta? Ustedes aquí, por lo que puedo ver, o no sé, es pregunta, hacen o apoyan para las mamografías, para los ultrasonidos de mama, para las biopsias, para las resonancias magnéticas. No, eso es un, digamos que son métodos que se utilizan, que manda el oncólogo para poder dar el diagnóstico de cáncer de mama. No, son estudios que se hacen ahí. No, nosotros no apoyamos con dinero, digamos, solamente para las personas, para esos estudios. Apoyamos para los pasajes, por ejemplo, para los medicamentos que a veces se les conflictúa el obtenerlos en sus instituciones. Tenemos un botiquín y a través de ese botiquín de lo que nos van donando o les apoyamos con el medicamento, comprándolo, pero directamente el medicamento, ¿sí?, para no manejar este dinero. También, bueno, en casos de... Oiga, pero bueno, hay medicamentos muy caros. Sí. O sea, de... Yo quiero anotar sobre esto. Voy a compartir mi propia experiencia para tratar de simplificar. Yo soy atendida por el Seguro Social, Instituto Mexicano del Seguro Social, y hubo también una serie de procesos en los que hubo un tiempo en que no lo tuve. Entonces, tuve que acudir a rifas y venta de flor de cepa chuchi, flor de noche buena, y conocidos van a avalar eso, ¿sí?, y rifas de diferente forma. Y Jubecan, al igual que otras personas, me ayudarán a colocar todo esto para poder adquirir ciertos fondos. Ciertamente hubo un medicamento que costaba más de ochenta mil pesos y ese nunca lo pude comprar. Ese tuvo que ser forzosamente por el Seguro Social y esperar hasta que lo hubiera. Entonces, hay ciertos apoyos, pero lo que estamos queriendo recaudar en esta expo, ¿sí?, es que nosotros no tenemos donativos de ninguna institución, ¿sí? Es con nuestras propias ventas, nos apoyamos vendiendo, va a haber gente, por ejemplo, vendiendo unos tamalitos, alguien algún tejido, y es para apoyar a las mujeres que no llegan a tener ni siquiera el Seguro Social, ¿sí? Que se van a sacar. Sí, por ejemplo, hay varias. Es que no solamente está atendiendo a personas de la región. Yo vivo en Emiliano Zapata, ¿sí?, y hay personas que viven, y me tocó hace poco, en Tuzpan contactarla, ¿sí?, desde allá. Hay personas que están hasta Acapulco, pero se contactan porque hacemos como híbridas nuestras sesiones en lo posible. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de un celular y con los datos de alguna de las compañeras, si se van turnando para poder hacerles llegar la información. No se le paga a los voluntarios como los médicos. Ellos lo hacen de manera altruista, ¿sí? Gente reconocida de la región de la ciudad, que estamos muy agradecidas por sus apoyos. La fisioterapeuta también, en mi caso particular, les decía, yo fui a algunas sesiones porque yo no podía hacer esto, que tenía que estar quieta para que me radiara en esta zona. Entonces, fui a varias sesiones donde pude tener esta capacidad y poder estar en mis 25 radioterapias. Entonces, son apoyos altruistas, son personas que donan de su tiempo, de su esfuerzo, y así es como está conformada. ¿Y reciben donativos económicos, o sea, de dinero, o tampoco? No, porque no somos asociación civil. Entonces, la gente quiere su factura y su recibo. Por ahí hemos recibido algún que otro donativo en efectivo y, bueno, es una maravilla, ¿no?, de que nos reconozcan y nos tengan esa confianza, ¿sí?, de que les manejemos ese donativo para saber, nosotras mismas que conocemos a cada paciente, a quién ayudar, ¿sí?, con ese dinero. Sí, hay pacientes, por ejemplo, que no tienen para comer, o sea, que sí tienen, de, por ejemplo, la ayuda del SECAM, pero que no tienen para comer, no tienen para pagar su renta, ¿sí? Entonces, ahí entramos y… Y es familiar, ¿no?, porque deben de venir acompañados. Sí, pero hay gente que está abandonada, hay gente que vive solita y que entonces tenemos que apoyarlos para sus alimentos, para su… O sea, ¿están unos días en el hospital en lo que toman las quimios y de ahí salen y se quedan unos días en reposo, digamos, hasta que se puedan regresar a sus casas? Sí, eso es en el SECAM, pero eso no lo manejamos nosotros como albergue, no tenemos albergue. No, pero me refiero a que ustedes apoyan a ese tipo de personas que no tienen para poder alimentarse o tener donde quedarse. No, tampoco es, este, un, digamos, un comedor, ¿no?, como son otras instituciones. Precisamente como hay otras, nosotros no entramos en ese campo, ¿sí?, nada más alguna que otra paciente que ya es nuestra, digamos, que ya es de Jubecan y que vemos en la necesidad de que no tiene para comer, entonces la apoyamos, ¿sí?, o que no tiene para la renta, igual le pagamos su renta. Sí, ha habido pacientes, por ejemplo, que nos piden ayuda para un sepelio del papá, ¿no?, porque no tiene este dinero y, bueno, eso ya depende de cada quien, ¿verdad?, de que cómo se conmueva uno… Para portarlo, para ayudar. Sí, para ayudarlo, sí. Y si donativos recibimos uno que otro y si de personas así muy caritativas que, te vuelvo a repetir, que tienen la confianza en nosotros de cómo se está manejando la cuestión económica, sí. Doctora, si quisiera la gente, las mujeres que tienen cáncer, contactarlas, ¿cómo pueden hacerlo para que se puedan en contacto con ustedes? Bueno, nosotros tenemos este tríptico que andamos difundiendo por donde quiera y contamos con dos teléfonos. Uno de ellos es el mío y el otro es el de la maestra Rocío. Y también en Facebook estamos como Grupo Juve Can. El mío es el 2287-76-7013 y el de la maestra Rocío es el 2283-05-18-16. Sí, ahí estamos a sus órdenes. Entonces, este viernes tienen un evento, tienen una venta en los Bajos de Palacio Municipal. Sí, así es. ¿Qué va a haber? Pues va a haber plantitas, tejidos, también va a haber ropita, sí, va a haber alimentos de diferentes especies, unos autores riquísimos que es una de nuestras compañeras para apoyarse a la compañera de bus, por ejemplo, sí. Va a haber una gran variedad de productos de la región, también un poquito de café, porque por ahí hay personas que van y hacen, pues va a artesanar su propio café para poder vender. Y sobre todo va a haber mucha difusión e información, ¿sí? Algo que también no habíamos mencionado es que hay un estilista que nos apoya y a mí me ayudó a no sentir el impacto tan fuerte de haberme quedado calma, porque las primeras químicos no fueron las que estoy tomando ahora. Fueron más fuertes y si vayas perdemos nuestro cabello y es un impacto muy fuerte. Entonces, pues me prestaron mi peluquita, ya la dejes de usar, la devolvemos para que otra compañera la pueda usar, cosas de ese estilo. Entonces, es bien importante que acudan para poderles darles información, para poder recibir. Incluso andamos captando a las compañeras, estoy esperando mi consulta y estoy aquí la compañera y la veo triste. Empezamos a platicar y así también llegan a Jubecán. Entonces, es súper importante acudir al grupo quien lo necesite y lo requiera. Al menos orientarse y que conozca. Es como cuando inventas una comida. Pruébala. Si te gusta, adelante. Si no te gusta, pues no pasa nada. Pero pruébala. Pruébala para ver si te apoya, si te ayuda. Si conoces algún familiar que lo requiera, no es fácil. Se vive estrés, se vive mucho miedo, se vive mucho temor, pero juntas nos podemos apoyar unas a otras. Y estamos hablando de mujeres, pero también hay hombres que nos apoyan. ¿Verdad? Sí, sí. Tenemos voluntarios. Sí, sí. Y tenemos una voluntaria que nos hace las prótesis artesanales, que son importantísimas, ¿sí? Porque uno se siente, pues, tan, poco femenina, sin su mama, ¿sí? Entonces, ya cuando ellas salen de la quimio, pues ya les tenemos su prótesis. Les recomendamos qué tipo de brasier, ¿sí? Y les recomendamos también lugares que nos hacen descuento para comprar las prótesis de gel, ¿sí? Que es también algo muy necesario. Y análisis clínicos también es donde nos hacen descuentos. Sí, los análisis también nos hacen descuentos. Y la fisioterapeuta, este, contamos con psicólogas, ¿sí? Aparte de Maru, ¿sí? Con otras. Y tanatólogas. Dos psicólogas. Son tres tanatólogas. Hay más, pero no ejercen, pero tanatólogas que están al pendiente. Y como yo les digo, ya estamos rebasadas porque hay tanta necesidad, tanta paciente que tenemos que ahorita nos están llegando pacientes que no son de cáncer de mama y que uno siente muy duro de rechazarlos, ¿no? Abusando de las compañeras tanatólogas o de las psicólogas, ¿sí? Pero sí son muchas las necesidades, ¿sí? Que tenemos. ¿Qué más? O sea, ¿de qué otro tipo de cáncer es donde han empezado a notar que están acercándose de cáncer de tiroides? Cáncer de tiroides, por ejemplo. Ah, ok. Sí, o cérvico uterino. Sí, pero no estamos para, digamos, para hacerles promoción, sino para las de cáncer de mama, porque somos tantas, o sea, tanta la necesidad que apenas sí nos damos abasto, ¿sí? Entonces, pues ellos, yo digo, ¿no? Como una orientación, formar su propio grupo, sí, de cáncer de endometrio y cáncer cervicuterino, por ejemplo, ovario, sí, todo lo que sea este ginecológico, ¿sí? Y porque nosotros somos, este, ya demasiados. Algo importante, por las experiencias que hemos vivido en los diferentes lugares que nos atienden de forma médica, hemos aprendido que no hay ese acompañamiento integral, donde vean lo emocional, lo afectivo, ¿sí? Y entonces acá nos vamos apuntalando en ese sentido, porque pues nos volvemos amigas, y las experiencias que hemos vivido en esas clínicas, no, han sido a veces agradables, también con las características de algunos médicos, oncólogos, enfermeros, otras, otros sí son bien lindos, bien atentos, pero no todos. Entonces, nos hemos ayudado en darnos el consejo. Luego, así, en completo, no te dicen qué comer, qué no puedes comer, ¿sí? ¿Cómo te puedes cuidar? ¿Cómo puedes atender tu piel después de una radiación? ¿Tienes esos dolores y calambres que pueden darte, que se llama neuropatías, debido a los medicamentos, o las radios, o las quimios? ¿Cómo te puedes apoyar? ¿De qué forma te puedes sanar? Incluso tuvimos un curso hermosísimo hace un año que terminamos, ¿sí? Que otro grupo de psicólogos altruistas nos dieron sobre autoignosis, pero en el sentido de cómo manejar el dolor. Y de verdad, de repente siento que, ¡ah! Me preguntaban de uno de los tratamientos, esa inyección duele muchísimo, es una en cada glúteo, y está recién salido del refrigerador, está frío, una aguja de un tamaño diferente a lo normal. Y yo nada más me acordaba de lo que había visto en ese taller, cerraba los ojos, y empezaba a hacer uno de esos ejercicios de, ¡ya! ¡Ah! ¡Calculosa! ¡No, no me duele! Entonces, llega un momento de ese gran poder, digamos, mental de su gestión, como le quieran llamar, pero de apoyo, que nos ayuda. Entonces, pues si le hacemos la invitación a que se acerquen a nosotras, estamos con la mejor disposición de recibirles, y también les invitamos a que nos apoyen, ¿sí? No van a ser muchos puestos posiblemente, pero los que haya, de verdad, es un intercambio amoroso. Nos compran un rico tamalito, un atolito, una flor, un trabajo manual, alguna adoración que recibimos de joyería, nos compran eso. Pero, ¿saben? Van a ayudar a que nosotros hagamos la suma de un poquito, un poquito, para ayudar a algunas de nuestras compañeras más esferrucidas, porque esa parte sí es la que se ve, ¿sí? Muy bien. Gracias. Gracias. Agregar la nutrición, porque es importantísimo, ¿sí? Que estemos al pendiente de nuestra alimentación. Contamos con una doctora que nos apoya en ese sentido, y, bueno, a las pacientes las vamos canalizando, ¿sí? Para que aprenda su dieta alcalina. Ella está muy al pendiente de sus consultas. Ahorita las está haciendo por videollamada, porque no se encuentra aquí, pero está al pendiente, y eso es importantísimo, ¿sí? Eso es calidad de vida también, ¿sí? Porque salimos, en cuando nos dan el diagnóstico de cáncer, dice uno, ahora sí voy a cambiar mi dieta, ¿no? Me voy a hacer vegetariana, ¿no? Y ya pasando todos estos tratamientos, vuelve uno nuevamente a su dieta normal, ¿no? Entonces, esto nos da la pauta para que nosotros comamos bien. Eso es importante también, de cuidarse, de que cuidemos de hacer ejercicio, de que tengamos rutinas para que estemos, pues, mejor cuidadas, ¿sí? Muy bien, doctora, pues, yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación. Reiterarles a todos aquellos que nos hacen el favor de vernos, acompañarnos, van a estar el viernes, es 16 de febrero, a partir de las 9, de las 10 en adelante, en los bajos del Palacio Municipal, para que puedan, de Coatepec, muy, qué bueno que dice usted eso, porque es muy importante, de Coatepec, para que puedan las personas acudir y aportar su granito de arena. Doctora Rogelia López Ocampo y psicóloga Maurigenia Arcos, muchísimas gracias por estar en diálogos a través de NB Peridismo e Investigación. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias a ustedes. Gracias. Muy amables.